La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Espero que ya ustedes estén haciendo esa oración En sus hogares, en su familia Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros la vida sobrenatural La vida de Dios en nosotros La vida sobrenatural, hermanos, hermanas La vida sobrenatural El amor, la alegría La paz, la sabiduría La inteligencia, la ciencia El consejo Démonos prisa, hermanos, hermanas Y busquemos esa vida La vida de Dios en nosotros La vida eterna Démonos prisa, hermanos, hermanas Ustedes saben que nuestra espiritualidad Es la filiación divina Es la filiación divina Y lo que buscamos, hermanos, hermanas Es la conexión Conexión, conexión Con la esencia Y ahí comienza la vida sobrenatural Ahí comienza la vida sobrenatural, hermanos, hermanas La conexión con nuestra esencia No hay vida natural sin conexión No hay vida natural sin conexión No hay vida sobrenatural sin conexión El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Si busquemos esta vida, hermanos, hermanas Porque la vida natural sin Dios Produce lo que tenemos El pecado, robo, asesinato, mentira, maldad Porque estamos desconectados de lo esencial Y lo esencial de Dios Sedémonos prisa, hermanos, hermanas Busquemos la vida verdadera La vida de Dios en nosotros Bien, hermanos, hermanas La Biblia nos ilumina La Biblia es un instrumento poderoso Para ir creciendo Y buscar la verdadera vida Salmo 61, versículos 2 y 3 Dice Escucha, oh Dios, mi clamor Atiende a mi plegaria Te grito desde el confín de la tierra Con el corazón desmayado Hermanos, hermanas Apliquemos este Salmo A lo que buscamos nosotros El estado de santidad La iluminación El despertar Escucha, oh Dios, mi clamor ¿Cuál es mi clamor? Que desciende el Espíritu Santo Y me conecte con mi esencia Es mi clamor Padre, envía ya tu Espíritu Santo Que se una a mi espíritu Y me haga testigo De la verdad de la afilación divina Padre, envía ya tu Espíritu Santo Que me conecte con mi esencia Y se despierte en mí La vida sobrenatural Atiende a mi plegaria Te grito Desde el confín de la tierra El confín de la tierra Es donde tú haces Oración Tu habitación El templo La capilla La montaña Tu lugar de trabajo Es el confín de la tierra Con el corazón desmayado El corazón desmayado Porque no ha llegado La gracia de la iluminación Acelera la historia Madre Santa Acelera mi hora La hora nuestra Hermanos, hermanas Es la hora Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos conecte Con nuestra esencia Hermanos, hermanas Esa es la urgencia uno De este siglo XXI La urgencia uno Del siglo XXI Es, hermanos, hermanas La iluminación El despertar Recuerden que hemos dicho Necesitamos 35 seres humanos Despiertos Hombres y mujeres Siete por cada continente Para que la historia Tome un curso diferente Treinta y cinco seres humanos Despiertos Despiertos Siete por cada continente Para que la historia Tome un curso Diferente Orientada A Dios Bien, hermanos, hermanas Vamos a hacer hoy Nuestra constelación de amor En la letanía Dirigida a Jesús Pidiendo que nos dé Que nos dé el Espíritu Santo Él también nos da El Espíritu Santo Él sopló, por ejemplo Sobre los apóstoles Después de su resurrección Y les dijo Reciban el Espíritu Santo El Padre le ha comunicado Al Hijo El poder De dar el Espíritu Santo También nos lo da el Padre Y el Padre y el Hijo Nos dan el Espíritu Santo Vamos a pedir En esta constelación de amor A la segunda persona De la Santísima Trinidad El Verbo de Dios Que nos dé el Espíritu Santo La respuesta Danos tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial La conciencia filial Es la conciencia De que somos hijos Y ahí vamos a tener Hermanos y hermanas La vida sobrenatural El Espíritu Santo Nos conecta Con nuestra esencia Nos da la conciencia Y la certeza Recordemos la 3C Conexión Conciencia Y Certeza Respondan hermanos También usted Nuestro hermano diácono Que nos acompaña Responde A esta letanía Dirigida a Jesús Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De María Santísima De San José Y de mi ángel Custodio Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Miguel Gabriel Y Rafael Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara Y Santo Domingo De Guzmán Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abba Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Pío De Petri Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Y San Luis Gonzaga Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De Santa Teresa De Ávila San Juan De la Cruz Y San Juan El Bautista Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pogres Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowarska Y Santa María De Jesús Crucificado Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De San Moisés Y de San Elías Profeta Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras Constelaciones De amor Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converja Para que así sea Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converja Para que así sea Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Tal Bками A A ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no